A continuación, veremos toda la majestuosidad de la celebración de nuestro querido distrito. El día de este recorrido, el Procurador Don Florentino Esteban Rojas nos muestra las principales calles del distrito, acompañado también de Don Víctor Esteban Rojas y de la Señora Mariana Esteban Rojas. Después de una solemne misa, realizamos la ceremonia dándole la bienvenida al señor alcalde de Huánuco, Coco Giles, nuestro alcalde, señor Castro Esteban. Asimismo, nos participan que el día de hoy también es cumpleaños de la señora María Esteban. Y está gratis, porque están los bandas, todo está pagado, ¿no? Hasta las chelas. Ahí está el señor Ignacio Garay Esteban. Haciendo el ingreso de la cordilla de Chonguinos, junto con nuestro mayordomo Tony Garay Peña, y su digna madre, la señora Donatilda Peña Campos, y su padre Ignacio Garay Esteban. Gracias a ellos, el día de hoy, o el día de hoy, hasta el día de hoy, ¿no? Segura la fiesta, una bonita experiencia, ¿no? Nunca han desvisto en Yacus. Gracias, señores mayordomos. Gracias a la Municipalidad Municipal de Yacus. Estamos presenciando diferentes actividades a lo largo de la semana, describiendo en las páginas de la historia. Los mediante el año que viene, se superen, tal vez no, ¿no? A ver, los aplausos para el señor Ignacio Garay Esteban, para el señor Tony, su madre, eso nos que lleva en alto a los diferentes puntos del territorio nacional e internacional. La orquesta internacional, como en tu llamo. Aquí están las bellezas, y las chicas que bailan con prosa. Y los que le acompañan, a ver, sonrían. Eso. Más de 20 bailas. Adelante sin escena, ¿no? A ver, los aplausos para que el año que viene también vuelvan, bueno. A ver. Ahí, los aplausos, ¿no? ¡Gracias! 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 un saludo Cierra su participación en el Comité de Autodefensa.